Saludos a los amigos los del patio por acá presentándoles corridos, inéditos, pasos fuertes Lleva y dice Tengo lo que tengo por chambear y tengo la vida por me amar Este me ha ayudado en el pasado, ya agradecido he de estar Pero yo aquí sigo en el ruedo, atento de mi quehacer Si saben mi nombre o mi apodo, es que me han de conocer Soy muy reservado en mi acción, a nadie le digo adónde voy Muchos me han tumbado pa' tumbarme, quieren saber dónde estoy Todos paso mercados con cuidado, bien armado en ocasión No confío en nadie porque a muchos les gusta jugar traición Con un trago fuerte en las rocas me relajo un poco más Enca con los cabos por Vallarta y también por Mazatlán Soy muy tranquilo y a todo dar, los que me conocen ya sabrán Soy muy buena copa y amigable a la hora de pistear Y hace cuatro y moto en un racer me gusta pegar el rol Una hielerona con heladas para matar al calor Aunque la carreta se atoró, como le dimos un empujón El trabajo, el tiro y amistades siempre siguen al millón Yo no soy un rico pero sigo fuerte y firme en mi labor Y hace un taquito o un besuche y la tripa siempre al cieno Mi alma muy plebada hay pendientes que yo tengo que arreglar No les doy mi nombre ni mi apodo, yo ya les dije de más Ahí quedó con varios corrillitos y naditos ¡Alao!